Estamos de regreso y de forma indirecta hemos iniciado la cuenta regresiva para conocer a la nueva reina del universo según los resultados de este próximo sábado en New Orleans. Pero como somos la televisora oficial de la belleza, hay que prestar mucha atención a lo que está haciendo nuestra representante Norma Güembes. Así que en este momento haremos un repaso de los looks que ha proyectado a través de las redes sociales desde la sede oficial de la edición número 71 de Miss Universo. Iniciamos con el traje de fantasía que utilizó para la recreación del Mardi Gras hace dos días. Espectacular, un diseño de Jorge Salazar. Es muy gracioso el diseño y eso que le falta un poquito a la parte de atrás, estaban criticando en redes sociales que porque estas mujeres en este show tan espectacular como es el Mardi Gras, que salieron en tenis, por favor van a recorrer todas las calles y ellas pues andaban un poco cómodas porque muchos de los trajes pesan hasta 70 libras. Chela, quiero decirte que yo... También que no todas andaban en el traje completo, en este caso Norma Güembes no lo lució completo porque la organización Miss Universo lo decidió así debido a que lo iban a andar en las calles para que no se dañara tanto y lo lucieran espectacular en la noche final. Exacto, y de hecho yo una vez que finalizó toda la realización del Mardi Gras, chateé con don Dennis Dávila, quien se encuentra allá acompañando a su representante originaria de Canadá y precisamente me dijo eso. Osman, fue una sugerencia que nos hizo la organización de Miss Universo de que las candidatas fueran con calzado cómodo porque no es fácil andar en tacones por más de dos horas. Otra cosa que yo sí tengo que decir y con todo el respeto de la audiencia, mis amores, Miss Universo, es Miss Universo, no utilicemos ropa jeans. ¿Cómo vamos a ir a ensayos con ropa jeans? O sea, estás hablando de que querés quedar como reina, querés lograr un puesto, no lo vas a hacer usando jeans y camiseta. Estoy de acuerdo. Este, por ejemplo... ¡Alejandra! No, amor, es la realidad y vi a muchas de las candidatas con jeans, en cambio Venezuela, Italia, por ejemplo, Brasil, Colombia, unos outfits espectaculares, Puerto Rico y Dominicana, o sea, ellas no están jugando, ellas van a lo que van y todos los días se despiertan creyéndose. Te tengo que contar lo siguiente, luego después de esos ensayos que estamos viendo en pantalla, se realizó una cena en donde ya fue imprevista, no se les dijo para que en este caso no se cambiaran. Eso ha sido un espectáculo. Te cuento, Alejandra, que diferentes candidatas, en este caso, Panamá y Colombia, han ido a cenar con la vicepresidenta de la organización Paula Chugar en áreas privadas. Entonces, en este caso también han elegido a varias candidatas para ir a cenar con esta exdirectora, en este caso Paula Chugar, y muchas personas están diciendo que se son las favoritas, entre otras cosas. Ha sido mi favorito hasta el momento. Y acá en Nicaragua, wow, divina la mujer, se ve preciosa. Eric, te has lucido, definitivamente, talento chichigalpino para todo el universo. Este look también es muy bonito y es de una diseñadora no muy conocida, también nicaragüense, pero definitivamente esta diseñadora, que no le sé el nombre más adelante, se lo voy a pasar, lo está haciendo muy, muy bien. Un look bastante chic, definitivamente ella le luce este tipo de cosas, se mira muy bonita, muy, muy bonita y especialmente el negro. Siento que con Norma al inicio como que no estaba tan segura de estar en la competencia, luego poco a poco a medida ha visto los comentarios a través de las redes sociales, ha venido despertando. Esperamos que nos sorprenda más adelante también y que se la crea, porque todo es cuestión de actitud. Vos podés andar un pelero, por así decirlo, el trapo más feo que tengas, pero si tenés actitud, con todo eso lo vas a lograr. Yo te voy a decir una cosa, lo que pasa es que si vos querés apoyar, estoy de acuerdo con lo que decía este cantante guatemalteco, ¿cómo decía? Ricardo Arjona. Ricardo Arjona en una entrevista que le hizo Camilo, le dice, pero ¿por qué me encontrás todas las cosas negativas? ¿Por qué no hablamos de las cosas positivas? Y entonces a veces el nicaragüense, espérate, si hubo una candidata y sabemos que a lo mejor no va a ganar, pero apoyemos, lo menos que podemos hacer es apoyarla. ¿Cómo voy a empezar yo a decir, no, no vas a nada, vas a... Pero espérate, pero si es nuestra Nica. Así es. No, no, ya, va a representarnos. Y eso ocurre también cuando va nuestro, uy, vamos contra Puerto Rico, contra Dominicana, nos van a paliar. Pero es nuestro equipo, ¿por qué no lo podemos apoyar? Entonces, bueno, pues van a apoyar a los gringos. De hecho, después de usar este look, Norma Wembe aparece en varias top de mejores vestidas en diferentes portales de belleza. Ahora están diciendo también de que ha venido evolucionando en la competencia y que está metiéndose un poco más a la competencia, que son candidatas como Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, entre otras más. Que robe cámara. Yo he visto bastantes entrevistas en TikTok donde está la gente grabando y le gritan, Nicaragua, 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 ¿cómo te sentí? Bien, gracias. Eso es todo, ¿no? Aprovecha ese momento. Tiene que robar cámara, aprovechar cada oportunidad. ¿Por qué no te pedimos de asesora vos, Alcantica? Da gusto, pastor. Sí, doña Karen, si nos está viendo. Pues te voy a decir una cosa. A propósito de lo que estabas hablando de los jeans, decía alguien, los jeans son uniformes. Es para salir del paso. Eso no es una propuesta de moda. Y querramos o no, competí hasta por ser la mejor vestida. Y eso te ubica mucho en finalistas. Lo vemos, por ejemplo, cuando dices, ay no, ya no van a ganar mis universos por el vestido de noche. Influye, justo pastor. Querramos o no, así que también nos tenemos que enfocar hasta en eso. Ser extrovertidas, salir de nuestra zona de confort y también retarnos. Y esto es parte de ello.